¡Suscríbete! Es interesante lo que me propones. La gente de Aptra, yo no sé, debemos haber ganado entonces un Martín Fierro Trucho, porque el verdadero está acá. No, no, yo no sé, me habrán puesto algo en la copa, me tramorjaba, me llevaron los extraterrestres, algo pasó. Perfecto, yo lo que le quiero preguntar, y discúlpeme que no lo quiero joder mucho, no, primero nos entregaron el Martín Fierro como mejor producción de la televisión argentina. Eso sí que no te lo creo, de verdad. Mirá, creo que tenés más que tenés de oro que eso. No, no, y quería saber qué opina de la producción del programa, si le gusta. Un desastre la producción. Es lo peor que vi en mi vida. Pero no puede ser esto. Tiene menos producción que el informativo, viste, que es una tabla con una hoja. ¿Cómo va a decir una cosa así? Tiene menos producción que la señal de ajuste. Me gusta loco, ha sido un mega culpa una puta vez, vieja. Escuchame una cosa, ¿qué programa estamos haciendo? No tiene dinero. El programa de Lombardero era Spielberg. Por el amor de Dios, te digo en serio. Vos querés matar un infarto, querés la gente que come vidrio. Caros y Narizote era Titani, boludo. La Ola Verde era B, invasiones al terreno. La Ola Verde era B, invasiones al terreno. Socolisky y Benur. Injisto y Larguilucho eran Berman. Dejáte romper las pelotas, boludo, una cámara. Y vos con un mostrador de mierda que el mismo de hace siete años. No pintan tanto. Sabés por qué tiene dos colores de tanto pintés, pintás arriba. Dejá robar. En cualquier momento con ese sota no vi para ese mostrador. Estos discos que venían todos pintados de colores, boludo. Después seguimos hablando, Martín. Sí, sí, por el amor de Dios. Bueno, perfecto. Gracias, Martín. No mató, Martín.